No voy a jugar en la serie, con la miento de una jugo a todos los hombres. Porque juganla, se nos traen la jugada, como sea, donde sea, de ahora que sea. Pinchera, mi pinche, que tu cobi la guatea. Pinchera, que te mueres como sea. Pinchera, que vines a la guatea. Pinchera, Pinchera, mami, pinche, que tu cobi la guatea. Pinchera, me talla, que vines a la guatea. Pinchera, Pinchera, mami, pinche, Pinchera, mami, pinche. Pinchera, mami, pinche, a Pinchera, mami, pinche, kставle 3, 2, 1... Pinchera, mami, pinche, Vamos a ver, vamos a ver. la pichea, mami 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 pichea, la familia se mea la casa ni el primer, no, no, no ¿Cuál es la pregunta de la tema? ¡Suscríbete!